Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, lo he dicho al principio, estamos en una de las floristerías más importantes y laureadas de no solo la Comunidad de Madrid, sino también de toda España. ¿Es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, hacemos todo lo posible para hacer nuestro trabajo lo mejor que podemos. ¿Desde cuándo lleva esta floristería abierta? Pues bueno, nuestros inicios empezaron en el año 1997 y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer cursos y tal. Hemos ido a varios concursos y en el año 2003 gané la Copa de España. Quedé finalista frente a 17 concursantes de diferentes partes de España, gané la Copa de España. Y luego en el 2010 representé a España en la Copa del Mundo que se celebró en Shanghái. Y además recibiste ese merecidísimo sexto puesto que te coloca en el top ten, ¿no? Efectivamente. Había 20 países diferentes y quedamos en sexto lugar. Explícanos. Aquí vemos además un poquito todo lo que es los títulos y certificados que te acreditan como uno de los mejores floristas de nuestro país. Pues sí, bueno, aquí tenemos un poco el riconcito de lo que es mi vida profesional, un poco la trayectoria que he tenido de demostraciones a lo largo de toda España. Y bueno, un poco el reconocimiento y también de varios concursos que hemos hecho de la Copa de Madrid, de la Copa de León, de la Copa de Brihuega. Luego también de varios concursos que se han realizado aquí en Alcorcón en diversos años sobre escaparates navideños. Y bueno, y aquí está un poco el rincón que te hace recordar un poco toda la trayectoria. ¿Qué se necesita para ser campeón de España y quedarse sexto en ese ranking mundial? Pues bueno, mucho trabajo, mucho sacrificio. En un inicio formarse muchísimo, ¿vale? Porque la floristería es un arte. Entonces tienes que, yo desde muy joven pues fui a diferentes escuelas, en el cual me estuve formando, un poco sobre la técnica, sobre color, sobre diseño. Y luego poco a poco pues practicar, practicar y tener una cierta creatividad. Porque en esas copas, pues lo que piden los jueces, lo que pide el jurado, no es lo típico que se hace en una floristería, sino un poco crear vanguardia y crear tendencia en lo que es el arte floral. ¿Y cómo ha sido la evolución de lo que es este negocio, de las camellias? Pues bueno, en un principio estaba, abrí la tienda yo solo. La tienda era una cuarta parte de lo que es ahora. Poco a poco pues fui adquiriendo un poquito más locales para tener más espacio. Y ahora, bueno, estamos, el equipo está a costa de seis personas. Y bueno, intentamos un poco crear siempre, estar un poco al día de lo último que se lleva, de traer los materiales más novedosos. También a un precio asequible porque ahora pues debido a la época que estamos pasando, pues intentamos ser lo más económico posible para que las flores estén para todo el mundo, para todos los bolsillos. ¿En qué localidades estáis ahora mismo? Bueno, yo estoy en Acorcón, pero tenemos servicio a toda la comunidad de Madrid. Y luego a través de Interflora pues podemos enviar flores al resto de España. Muy bien. Decías, ¿no?, esa situación económica. ¿También os está afectando a vosotros aquí a las camellias? Hombre, evidentemente un poco sí. Lo que pasa es que intentamos, como te he dicho, pues precios muy asequibles, cosas a lo mejor un poquito más pequeñas para que la gente, aunque no tenga, no disponga de mucha posibilidad económica, pero sí que tenga algo, algo de dinero para poder gastar en flores. Ahora mismo estamos en lo que es la entrada, ¿no? Sí, está la entrada, está la zona de planta natural, ¿vale? Podemos ver que son bonsais, diversos tipos de plantas, plantas un poco preparadas diferentes, con maceteros, con gelatinas. Y está la sección de planta natural, que está justamente aquí colocada, porque tiene la parte con más luz, para que las plantas tengan luz y puedan supervivir. De lo que estamos viendo, ¿qué puede ser lo más económico para nuestros bolsillos? Lo más económico son las plantas pequeñitas, las plantas tipo calanchoe, las hortensias, que son de ronda entre 3, 5, 6 euros. Y luego ya pues tenemos cosas un poquito más preparadas, orquídeas con algo de fantasía, algo de alambre, maceteros de cristal, con gelatina. ¿Y aquello que pueda ser un poquito más un capricho? Pues un capricho, pues evidentemente las orquídeas. Hacemos composiciones a lo mejor con dos o tres orquídeas, preparadas en un recipiente, y luego le hacemos una estructura con algún mimbre o algo, para que sea un poco diferente de diseño. Veo también gran variedad de productos, ya no solo floral, sino también a lo mejor para acompañar determinadas cestas, ¿no? La idea es que cuando el cliente viene aquí, un poco que pueda encontrar todas las necesidades que él busca. Es decir, si viene para comprar algo para un nacimiento, que al mismo tiempo, si compra una cesta de plantas, que al mismo tiempo pueda acompañar esa cesta de plantas, pues con bien algún peluche, inclusive tenemos algún patucos, también tenemos algún achuche para un niño. Es decir, algún complemento también que acompañe lo que es el osequio floral. ¿Y qué más nos podemos encontrar en esta tienda? Hombre, principalmente, vamos a ver, el fuerte nuestro, por así decirlo, ahora que estamos empezando la campaña, es un poco el tema novias. Nosotros aquí en la floristería la novia la cuidamos mucho, ¿vale? Hacemos una cita previa, la novia nos llama por teléfono, quedamos con ella, entonces ella nos trae su vestido, entonces estudiamos un poco su personalidad, y hacemos un exhaustivo estudio de cuál es el ramo que a ella le va mucho más acorde. Es decir, también tienen que traer el vestido de novia para saber, bueno, que lo que es el ramo es lo que necesita, ¿no? Y va acorde con lo que es su personalidad. Efectivamente, nosotros le pedimos un poco, o bien un boceto, o bien una fotografía del vestido, porque depende del estilo y del diseño que lleve el vestido, si lleva mucho volante, si lleva mucho encaje, pues depende de eso, también depende de la altura de la novia, depende de muchos factores. Entonces, no todos los ramos valen para todas las novias, entonces nosotros eso lo cuidamos mucho porque creemos que la novia para ella es el día más especial de su vida, entonces tenemos que cuidar mucho ese detalle. E intentamos que el ramo de novia no pase desapercibido, que normalmente el ramo de novia pasa muy desapercibido en una boda, entonces intentamos que el ramo de novia sea más protagonista. ¿A través de cómo? Pues a través un poco de haciéndolo diferente. Cada año sacamos una colección nueva y unas tendencias nuevas para que el ramo de novia sea un poco más énfasis dentro de la novia. ¿Y podemos ver una muestra de Sur Madrid Televisión? Bueno, pues vamos a ir a ello.